Es si, lo estoy grabando Ahora estoy grabando Su voz Su voz Su voz Su voz Su voz Su voz Si está ah ha 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 ¡Ahhh! ¡Cool! ¡Hola! ¡Hola! Se cae de foto, se cae de foto Un rebotito, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Veo, qué huevo! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Primer plano! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Aah! ¡Aaaaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!